Música Mi tierrita sin cultivo, no se como tu me adiamai Si no te metes conmigo, creo que me va a matai Piacito de caine con ojo, deja mi araite y corazon Para si podes sembraite, la semilla de mi amor Y cuando naca chiquita, con besos la voy a abonai Con lágrimas de mis ojos, de alegría la voy a mojar Música 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 Música